¿Dónde se cae el show? Señores, aquí en CNN se ha armado un lío honestamente innecesario porque el director, el presidente de CNN, Jeff Zucker, tuvo que renunciar porque se descubrió de la manera más trivial que sostenía una relación sentimental y qué bueno, con la directora de la cadena, Alison Golust, leo aquí. Digo qué bueno porque en estos días como que eso se está revirtiendo y ya como que ser heterosexual, al paso que vamos, dentro de poco será, no, pasado de moda. Pero bueno, él tuvo una relación o tiene con Alison Golust. Él tuvo que renunciar. Ella se quedó en el cargo, según la investigación que no tenía que ver con ellos. Era básicamente otro señor que estaba defendiendo, me refiero a Chris Cuomo, que era hermano del gobernador de New York, Andy Cuomo, que tuvo que renunciar por un tema de acusaciones y todo, de que era medio calentón el hombre. Bueno, ya son las acusaciones como tal que no, no amerita entrar en detalles. Ahora, en medio de esa, de esa investigación sale a relucir o se descubre este maco de que Jeff Zucker tenía o tiene una relación con ella. Digo tiene porque lo que se ocurrió fue, o lo que hicieron fue que lo, le pidieron la renuncia a él. Ella se quedó en el cargo. Él lamentó no haber comunicado la relación. Ella, en un memo, conservando su cargo, también dice lamentar no haber hablado de esto. Dice que eso comenzó en la pandemia. Él está separado de su esposa desde el año 2018. Y en particular, Mario Jr., Gabriel. Quiero comenzar contigo, Gabriel. Sí, yo tengo una pregunta para ti. No, 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 no. Pregunta y opina, porque te han pasado. No, no, es pregunta y opinión. Es pregunta y opinión. Me recuérdate que yo soy muy bruto y ahora la brutalidad mía, ahora, como que me arropa más todavía. Tú vienes, tú viniste hoy, digamos, miedoso. Yo digo, me parece algo como innecesario, porque yo no sé cuál es el problema con que dos personas en una empresa tengan una relación sentimental. Habría que ver la política de la empresa. No, hay que leer. Recuérdese que él es el director de un medio de comunicación que la base fundamental de todo medio que se respete es la credibilidad. La credibilidad. Y lo que arrojó el informe de él es que él mintió con relación a la relación que tenía. ¿Mintió cuándo? Sí, mintió. Sí, la ocultó. Él la ocultó. La ocultó la relación de ellos dos. Entonces, la imaginación de ellos dos. Pero la ocultaron. Espérate, 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 Mario. En este caso. Mario, espérate, Mario, espérate. Mario. El que se separó a su esposa y él le preguntó a que se dan otra relación interna. Mario, por favor, déjame que todavía estoy demasiado fruto. Él ya no estaba casado. Ya no estaba casado Mario. Él no estaba casado. Y la mujer estaba casada. No, no, no. Tampoco. Mario, pero ambos ocultaron la relación. Dijeron que no tenía una relación interna. Sí. La ocultaron. Pero no se supone. La investigación paralela arrojó que ellos estaban en una relación. Ajá, pero. Y no se supone que se respeta la privacidad de dos personas que quieren mantener. Ok, no publiquemos esto. ¿Cuál es el pecado que está? Aunque no lo dijeron públicamente. No fue público. En la investigación. En la investigación. En la investigación. Y más desenvergaduras. ¿Y por qué demonios esa empresa estaba investigando eso? No, no, no. Eso fue, peor aún, eso fue de carambola. Sí. Se toparon. Oh, pero tienen una. Sí. Pero existen empresas que te, que a la hora de tu firmar tu contrato. Todas, todas. Especifican claramente que no se aceptan relaciones mal. Claro. Pero no se supone que son dos empresas diferentes. No, no. Es la misma empresa. Es la misma empresa. Ellos trabajaban juntos. Son compañeros de trabajo y él era el jefe. Yo creo que tiene una relación con su subalterna. Que estaba prohibido, se supone, protocolarmente y para colmo lo ocultaron. Y la investigación arrojó. Pero acá, pero yo creo que no tiene nada y tiene una relación. Pero ¿y por qué? Está malo. Yo no lo veo mal. No, no, no. Lo que sucede es que ya eso está escrito en la Biblia, en todos los códigos del mundo. De que una compañía, si le da su gana a esa compañía, de decir, aquí no se puede tener relación de dos empleados, hay que respetarle eso. Pero yo no creo que el pecado estuvo en que ellos establecieran una relación. Yo creo que el pecado estuvo en el mentir. Sí, en el mentir. Ocultar. Porque yo he conocido muchas personas que tienen relación en una empresa. Se sabe desde el principio y la empresa no se mete en eso. Hasta se caja. Melvin Sena, Melvin Sena. Yo realmente considero que poner entre dudas la credibilidad de una empresa, por lo mínimo que sea, una empresa de comunicación debe cuidar su credibilidad. Y realmente, si ellos tuvieron una relación, no creo que exista ningún tipo de pecado. Es decir, yo estoy emocionalmente involucrado con fulana de tal. Él lo debió admitir en su momento y no esperar que lo acorralaran. Yo creo que él se puso como nervioso a un veterano. No, pero que él, yo entiendo que para mí, él actuó correctamente al final. ¿Por qué tuvo que renunciar él y no renunciar a ella? No, era uno de los dos. Mira, yo sospecho. No, no importa. En el caso es del rango mayor. Estuvo correcto de él ser él. O sea, yo estoy diciendo que al final él actuó bien. Para renunciar. Para renunciar. Para renunciar, vale. O sea, aquí no importa. Aquí lo que vale es lo cuarto. No importa cómo usted lo consiga. Ah, yo te garantizo. Usted puede ser el ratrero más grande porque tiene cuarto de un don. Esa persona es cuestión. Un don en este país. Una, ni necesita un empleo. Y dos, si quisiera ser empleado. No, no es así, no es así. Si quisiera ser empleado nuevamente, no le van a faltar ofertas. No, no, pero eso, 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 yo te entiendo, pero quizás eso, ese, ese punto de vista tuyo, para mí, es un poquito, ¿cómo te diría? Muy simple para una persona joven que está empezando, pero en ese nivel ya de él, porque como tú dices, él no necesita el empleo por el dinero, por lo que le paguen, ¿verdad? El tema es ya el prestigio, porque el tipo es el máximo director del medio de comunicación. Ya el tema, el tema tuyo no es laboral, es salarial, sino de credibilidad mundial. De credibilidad, ¿no? Y tu trabajo, que tú estás acostumbrado, tú tienes 20 años. Si no vamos al sector, si no vamos al sector de canales, televisión y todo eso, pues yo te la doy ahí, sin ningún problema. Pero él, con su experiencia de cómo teledirigir la comunicación, es un ente muy valioso para muchos políticos, porque él sabe dirigir Sí, pero por eso estoy diciendo que para él, el problema no era de renunciar, no iba a ser a pegarse el empleo. No. El tema de su prestigio, es lo que yo decía, por ejemplo, de don Willy, el difunto Willy. ¿Qué pasó con Luis Rodríguez? No, recuerda que Willy, director de una emisora, cuando parió un ciclón, un hombre mayor, el tipo se te montaba un helicóptero y tú durabas la semana entera trabajando 16 horas pisado, reportando, y él no tenía necesidad de eso. ¿Por qué él lo hacía? Entonces, es una vocación de él. Entonces, a ese nivel, yo entiendo que es la vocación y el respeto por lo que hace. Entonces, él demostró respeto y vocación por lo que hace al renunciar. Porque eso tiene muchas aristas. Primero, él era la figura de autoridad en esa relación, no por ser hombre, sino por ser de mayor jerarquía. De mayor jerarquía. Entonces, se ve un subordinamiento. Entonces, lo que dicen, ah, pues se quedó y yo a ti, ¿con cuántas mujeres más tiene relaciones? ¿Tú me entiendes? O sea, toda esa especulación en torno a su nombre, él la rompe y renuncia. Claro, yo te garantizo algo, que él va a hacer muchos millones cuando salga el libro de él, que va a ser un best-seller. No, claro. Y rompieron él y la mujer. No, yo lo que sé es que él se fue, porque yo tenía que ser mi manca. Seguro. No, yo lo que sé es que él se fue, porque 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 él se fue